El padre, el hijo y la mula. Había una vez un hombre que, para dar buen ejemplo a su hijo, que se dejaba guiar mucho por la opinión de los demás, cogió su mula, subió a su hijo en ella y marcharon hacia el pueblo vecino. Dos leñadores, que venían en dirección contraria, no se pudieron estar de comentar que dónde se había visto que un hijo permitiera que su padre andara, mientras él estaba cómodamente sentado. Haciendo caso al oído, el padre subió la mula y el hijo se puso a andar. Más adelante encontraron a dos hortelanos que, disimulando, comentaban que dónde se había visto un padre con tan poca conciencia como para dejar que su hijo, menos fuerte que él, fuera andando. Oído esto, el padre bajó de la mula y fueron los dos andando. Poco antes de llegar al pueblo vecino, se encontraron a dos ancianas que, cuchicheando, los tomaban por bobos, puesto que pudiendo ir sentados encima de la mula, se cansaban andando. Oído esto, padre e hijo subieron a la mula. Al llegar al pueblo, muchos los acusaban de su poco entendimiento al ver que la mula iba demasiado cargada. Oído esto, el padre recomendó a su hijo la necesidad de tener su propia opinión, puesto que hagas lo que hagas, siempre hay alguien a punto para criticarte. Y el gallo ya ha cantado y este cuento se ha terminado.